Es tiempo de conocer personajes Bien, 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 bien Es tiempo de conocer personajes, aventuras y amigos nuevos De lunes a viernes, lunes temporada de... Es tiempo de conocer personajes, aventuras y amigos nuevos De lunes a viernes, lunes temporada de estreno My Little Pony, la magia de la amistad, a las 10 ¡Qué graciosa sorpresa! Y Power Rangers, Dino Fury, a las 11 ¡Es hora de morfosis! ¡Por D-7!